El médico José Antonio Delgado recomendó la importancia de vacunarse ante el COVID-19 y agrega que entre más personas vacunadas, menos impacto habrá en la salud con dicha pandemia. Es cierto que el Ministerio de Salud reportó un incremento importante que yo me alegro de casos de personas vacunadas, pero con las variantes necesitaríamos tener al menos el 90% de las personas vacunadas. En este momento hay muchos lugares donde se ponen las vacunas, en los centros de salud, en la calle, en el personal, en los colegios, en universidades, en los mercados. Es decir, la oportunidad está. Vaya, vacúnese, porque entre más personas vacunadas estén, menos impacto la salud va a tener. Es decir, los vacunados van a enfermar, pero probablemente no van a ir a cuidados intensivos y lo que se espera es que no se compliquen al tal punto de llegar a la muerte. Entre más vacunados estén en un país, probablemente puede haber transmisión del virus, pero en menos días. Es decir, cuando nosotros tratemos de tener inmunidad arriba del 90%, es posible, aún con la presencia de las variantes, que tengamos cierto control de la pandemia, pero además cumpliendo con todas las medidas de contención. La vacunación es una más que se suma a todas las medidas anteriores, de lavado de manos, de mascarilla, el distanciamiento, mantenerlo en lugar de ventilados, no tocarse la nariz, la cara y la boca, lavarse las manos o utilizar alcohol gel, si no se puede lavar las manos en ese momento o alcohol en spray. Asimismo, recomiendo que ante las actividades que se avecinan de fin de año, hay que tomar ciertas medidas y una de ellas es el uso de mascarillas. Usé mascarilla, tratar de mantener la distancia, hacerlo en los gimnasios, en el patio del colegio, el graduando, solo los papás, la mamá, poca gente. Puedo hacerle una fiesta a mi hijo en la casa, con los familiares más cercanos, ¿verdad? Que no haya mucha gente, preferiblemente reunirnos dentro de la casa, en el patio, o en un lugar amplio ventilado. Los CDC de Atlanta, Estados Unidos, recomiendan siempre, en este tipo de reuniones, que se podrían hacer principalmente si están vacunados, si tuviesen a disponibilidad una prueba de COVID-19 negativa, y sobre todo en lugares ventilados. Datos del Ministerio de Salud revela que en los últimos días el país registró 129 nuevos casos y una persona fallecida. Noticias 12, Darlene Tellez.